Mauwe Jing de Karol Lanzang, madre mía, de verdad, la gente enamorada y nuestro compañero Hilario entre ellos, porque luego se nos ha vuelto muy, pero muy enamorado aquí nuestro compañero que siempre está hablando de lo importante que es el amor. Pues teníamos ahí esa canción de Karol la que acompañaba este momento de manera perfecta, pero perfectísima. Y hemos regresado aquí a Plató cuando marcan ya las 9 y 32 minutos para empezar con lo que es nuestro tema del día. ¿Qué tan fiables son o no son las compras en línea? Pero antes de empezar, tenemos ya con nosotros a nuestro parce, Arani Kendambu, que se ha unido a esta grandísima aventura. Arani, buenos días. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿tú cómo estás? Súper bien, vamos a ver qué vamos a hacer aquí con el tema que seguramente le interesará no solamente a ustedes, sino también a todos los que nos están viendo en pantalla. Claro, porque quien más, quien menos en algún momento ha hecho alguna que otra compra en línea. Hilario, ¿quieres decirle algo a Dani? Que él es el experto. Vamos a escucharlo. Sí, claro, el experto en compras en línea es Dani Kendambu. Vaya, pues después del reportaje tiene que darnos usted muchas explicaciones. Usted ya me ha comprometido una cosa que no es. Pues después de la presentación de nuestro compañero Dani Kendambu, vamos a ir directamente a lo que es el reportaje preparado para este tema del día. Veamos. La fiabilidad de las compras online. A día de hoy, el fenómeno de las compras online se ha convertido en el número uno. Muchos usuarios o compradores lo prefieren por razones a veces personales y otros por razones como la paga con plazos. Pero nos encontramos con el dilema de su fiabilidad. ¿Realmente estas compras de las que hablamos pueden catalogarse como fiables al 100%? Bien, según afirma un artículo, las compras online en su mayoría sí se pueden considerar como fiables. Comprar en línea es una actividad segura. Pueden ser las mismas personas, su internet o sus hábitos de compra en línea los que le hacen inseguro. Y en eso justamente se basan los ciberdelincuentes. Confían en que los usuarios no sepan cómo identificar y evitar los correos electrónicos de PyShine. Algunos de los consejos para determinar si un sitio web es fiable para comprar es asegurándose de que la URL del sitio web comience con HTTPS y tenga un candado verde en la vara de direcciones. Esto indica que la conexión es segura y tus datos están protegidos. Pero, ¿qué pasa en nuestro país particularmente? Muchos consideramos que una compra online es a través de los grupos de WhatsApp, pero realmente pueden cumplir con las expectativas de una compra online y por consiguientemente una compra fiable. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa nuestro invitado? Con eso les invitamos que se queden en el capítulo de hoy porque abordaremos muchísimos puntos acerca de ese tema. Que tengan un buen día. Generalmente las compras online se consideran compras fiables, pero voy al final del vídeo. ¿Qué piensan de las compras online aquí en Guinea Ecuatorial? Porque luego hemos escuchado y hemos visto muchísimas situaciones en las que una persona te dice, yo compré tal cosa y al final no salió como lo vi en la foto, o a lo mejor pedí tal cosa y lleva meses y meses y he pagado y no me llega el artículo. ¿Vosotros pensáis que son fiables las compras en línea aquí en Guinea Ecuatorial? Voy a empezar por este lado porque sois los que compráis en línea más que los de este lado. No, pero yo quiero decir algo. Antes de responder, es que yo creo que el pendiente que lleva Dani lo ha comprado online. No, eso sí es verdad. Ok, entonces acabo de relatarte. Después venimos contigo, parte. Bueno, sí, como he dicho antes de que nos damos a la pausa, sí he comprado en varias ocasiones online. De hecho, es la estrategia que he adoptado en comprar las cosas online, de lo que podemos llamarnos catalogar aquí online, porque como he dicho, para que se lleve la burrocracia de comprar online, tiene que ser a través de una tienda online y vemos que hay muchas tiendas online que muchísimas tiendas se han extrapolado a lo que son las redes sociales y todo lo demás. Entonces, sí he comprado online. Error, error. Sí he comprado online y como ha dicho Héctor antes, es a través de una persona de confianza, porque como has dicho tú, en muchas ocasiones hemos visto que alguien empieza a hablar de que, mira, voy a emprender en ese negocio, que es el negocio del momento, es el mercado actual, y no sabe cómo llevar eso. Y luego, si tú conoces a una persona que sí, por ejemplo, por lo general, si tú conoces a una persona que seguramente está donde él está comprando las cosas, te es más fiable, porque donde yo estoy comprando actualmente, está el tiempo, el problema de la periodicidad de cuando te llegan las cosas. Yo no me preocupo, porque al fin y al cabo yo sé que si se está tardando, es porque al fin y al cabo el producto va a ser bueno. Va a llegar. Porque tú confías en esa persona. Pero, ¿qué pasa? La razón por la que mucha gente no confía en eso es porque, como has mencionado, tú compras una prenda, has visto una prenda que una señorita bien asfaltada, con bonito cuerpo, lo lleva puesto, porque es el modelo, la modelo de la tienda, y tú dices, mira, yo quiero ese vestido, yo quiero ese pantalón, yo quiero tal cosa, y se te olvida que no estás comprando el cuerpo, estás comprando la prenda en sí, estás comprando la medida tuya, y luego cuando te llega, primero hay momentos en los que la textura en la que has pedido no es lo que te llega, y luego cuando la vas a probar no te queda como esa modelo que habías visto, y luego empiezas a decir... O a lo mejor es mucho más grande... Sí, y luego empiezas a decir que, mira, yo no vuelvo a comprar con esa persona. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas antes de comprar una cosa. De hecho, una vez estuve hablando con la gente, que por lo general, cuando hacemos esas compras es a través de China, y luego sabemos que en China hay tres tipos de calidad. Calidad muy barata, la barata y la calidad alta. Entonces, tú no puedes pretender comprar una cosa de una determinada marca, porque las marcas, por ejemplo, por decir alguna marca, Sara saca una cosa, Shein la saca, y luego, por ejemplo, Asos la saca. No la misma prenda, no la misma calidad que te va a traer Asos, es la misma calidad que te va a traer Shein, es la misma calidad que te va a traer Sara. Sara seguramente te lo va a sacar más caro, con más calidad y más caro. Y tú, como quieres querer, vas a necesitar esa prenda o esa cosa que en ese momento estás viendo y no tienes suficiente dinero, vas a optar por Shein. Entonces, no te quejes, porque al fin y al cabo son tres calidades. Entonces, si tú vas a optar por Shein, pues abstente a las consecuencias, porque al fin y al cabo es lo que tú has pedido. Nosotros como compradores tenemos que aprender a entender a la gente que compra, que nos vende esas cosas, porque al fin y al cabo es lo que tú has pagado. Por lo que, en parte, yo puedo decir que esas compras online son fiables y en otra parte no, porque hay gente que tampoco sabe comprar para venir a vender a otras personas. Eso sí estoy de acuerdo con ello. Esto sí hay gente que no sabe comprar, hay que calcarlo. Por eso sí, en el tema que estamos hablando hoy de las compras online, normalmente cuando hablamos de compras online nos referimos a las páginas web que tienen habilitadas las tiendas oficiales. Pero aquí en Guinea Ecuatorial, en ese sentido, lo englobamos también con lo que son las compras en los grupos de WhatsApp, cosas iguales, que no lo haces físicamente. Y en este sentido, yo, como lo he dicho antes, llegué a la pausa. Yo estoy a favor de la creabilidad de las compras online, porque desde que he iniciado, desde que me he metido en este tipo de mercados, nunca me han estafado. Y eso sí, nunca he recibido un artículo que yo tampoco que no estaba de acuerdo, que no quería, porque uno con la persona con la que llevo ese tipo de compras es un amigo. Y obviamente confío en él y sé que tiene buena visión en cuanto al mercado también y no me puede hacer una jugada, por decirlo, hacer una jugada de una mentira, no un engaño. Porque automáticamente también, a pesar de que somos amigos, si me hace algo similar, yo tengo la capacidad de demandarle o denunciarle. Y sabes dónde puedes ir a su punto fuerte. Seguramente conoces a su padre o a su madre. La persona que recibe los artículos aquí, obviamente, puede oiga hacia esta persona. Y es esto, yo me fío de estas compras. La gente que no se fía de esas compras, yo pienso que ya han pasado por algo que no les gustó. Seguramente en un momento pidieron un artículo y cuando les llegaron, como ha dicho Paula, quizás no era de su talla. O tampoco se ha visto como el maniquí que pusieron ahí o la figura, ¿no? Eso es el problema. De hecho, mucha gente se dice, estamos vendiendo el vestido y no el cuerpo. Y no el maniquí. Hay que tener eso en cuenta. A mayor precio, también mayor será la calidad. Hay que tener eso en cuenta también. Porque tú no puedes, por ejemplo, unos buenos zapatos que normalmente salen a 30 mil, vienen en cartón y todo desde la misma tienda, tú no puedes dar 15 mil y pides que te traigan ese tipo de calidad. Obviamente te van a traer una calidad que tiene menos peso, ¿no? Por decirlo así. Y es esto, hay que tenerlo en mente. Ya. Chicos, Hilario, Dani. Yo creo que la fiatividad siempre va a depender de la seguridad que tienes y la confianza que tienes sobre la persona que te lo vende. Y en este caso hablo de las redes sociales o los grupos de WhatsApp. Cuando ya nos metemos en temas ya, en páginas autorizadas de páginas web, se dice que hay criterios, ¿no? Hay ciertos criterios que hay que seguir para saber si esa página es fiable o no. Y una de ellas dicen que es entrar en la barra que dices nosotros y quiénes somos. Entonces, creo que una página autorizada siempre te va a traer ese tipo de descripciones. Y no tiene nada que ocultar. Sí, tú sabrás a quién realmente le estás comprando. Entonces, yo creo que hay mucha diferencia entre las compras online, una página autorizada y los grupos de WhatsApp. ¿Se basa? Creo que además se basa en la confianza. Y acá ya es entrar en una página web autorizada o al Team Marine, a lo que te salga. Sinceramente, hay muchos emprendedores también que tienen páginas web y que también venden productos a nivel online. Pero prácticamente ya depende del criterio que tengas y de la confianza que tú le vayas a depositar a esa página web. Sí, interesante. Yo al principio... No. Has dicho que no has comprado online. Y no quiero hablar de las páginas web, solo quiero hablar de cómo compráis. Aquí en Guinea. Sí. Cómo compráis aquí, porque yo no he comprado. Y me quiero enfocar un poco más. Es como que una cuestión de todo lo que Héctor, Paula y un poco aquí Dani ha estado diciendo. No todos van a tener la posibilidad de tener a alguien fiable que pueda comprar, pero tiene ese deseo de querer comprar algo online. Entonces, no sé qué tan fiable la persona debe tener para poder adquirir algo online. Porque sinceramente, si yo, que todavía no he comprado online y yo quiero comprar un artículo que he visto por ahí y quizás la persona no esté aquí y yo quiero comprar algo, no le conozco. Y lo compro. Y resulta que no es lo que yo quería. O sea que es como una espada de doble filo. Sobre todo cuando no conoces a la persona. Cuando no has charlado con la persona, como el caso de Héctor, que dice que es un amigo. Sí, supongamos es alguien, te han puesto en un grupo de WhatsApp y alguien está mandando esto y dices que wow, esto me gusta. Esos zapatos me gustan y tal. Y pagas lo que dice. Y cuando te mandan la cosa, no llega a ser. O sea, es bueno y no es bueno. Es bueno quizás en el sentido de Héctor, que tiene a alguien fiable, es un amigo suyo. Pero también miremos también en la otra cara, que no es tu amigo. Eso también, o sea, es un riesgo que la gente también sufren día a día. Porque con un amigo tú sabes dónde recurrir, dónde poder decirle que mira, esto no me gusta, te dejo cómo se llama tu artículo y... Pero Hilary, yo entiendo tu preocupación por eso. La persona que actúa de esa manera, al fin y al cabo su emprendimiento, la empresa que quiere llevar a cabo... Pero hablamos de fiabilidad. Hablamos de fiabilidad. Por eso te quiero intentar decir, es verdad, no todo el mundo va a tener una persona de confianza. Ahora bien estamos en una sala. Seguramente tú no compras online o a través de WhatsApp porque no tienes esa persona de confianza o miento. Rosmila conocerá a alguien de confianza. Yo conoceré a alguien de confianza, que con esa persona yo estoy comprando. Si tú quieres comprar una cosa y tú me enseñas la foto y yo te digo, mira, yo estoy comprando con tal persona y yo veo que las cosas que me llegan a mí me encantan. Son buenas. Y si tú me conoces y sabes que las cosas que pongo tienen un mínimo de calidad, no estoy diciendo máxima calidad, un mínimo de calidad, es verdad que cuando tú me ves y dices, wow, me gusta cómo viste Paula y la calidad de sus cosas, tú vas a confiar en mí. Ahora, lo que tú has pedido, lo que tú necesitas, si lo pides con la persona con la que estoy comprando y resulta que es un riesgo que tú tienes que correr. Yo en muchas ocasiones he corrido ese riesgo. Yo he dicho, yo he estado en muchos grupos de esos y he tenido que salir. He dicho, mira, esa persona no me está dando los resultados que necesito. Y digo, chao y adiós y no vuelvo a comprar con esa persona. ¿Qué tan fiable? ¿Qué es la fiamilidad? Hay ahí que está el debate de, ¿son muy fiables, no muy fiables? No son muy fiables como cualquier cosa del mundo. No todo es del todo fiable. Te has ido en algunas clínicas, porque por lo general hay mucha gente que dice, yo no me voy al hospital general porque tal cosa, pero cuando tú te vas a una clínica, te das cuenta que tampoco es tan fiable. Yo creo que al final del camino nada es del todo fiable. Nada no es del todo fiable, pero si hacemos un balance... Son fiables. De hecho, hablaban ahí de, a nivel general, las compras en línea son fiables. Porque luego tú estás comprando un artículo que tú ya... Tú dices, me gusta ese artículo, vamos, salgamos de Guinea Ecuatorial que compramos vía WhatsApp. Yo compro directamente de una tienda online, tengo mi tarjeta, voy, elijo yo los artículos. Y donde también las normas están más estrictas. Sí, elijo yo los artículos, determino qué quiero y qué no quiero. En el contexto nuestro... Ves los precios y dices, tengo, por ejemplo, este artículo, tal, 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 yo quiero este precio. Tú eres el que ya decide qué calidad va a recibir. Por eso estamos, vamos a poner nuestro contexto. Claro, Hilario, pero antes... Las normas en cuanto a la venta online están bien establecidas. Claro. Antes de seguir, Hilario, si te parece, antes de seguir podemos escuchar primero el Vox, porque luego seguimos. Vale. Vamos a escuchar primero el Vox, porque qué piensa la gente sobre la fiabilidad de las compras en línea y seguiremos debatiéndolo aquí en Plato. Bueno, yo normalmente no me fío de las compras online, porque básicamente de vez en cuando se le han estafado a la gente y compraría en online si el negocio o el servicio, ah, el negocio en sí, lo lleva a un amigo. Si no es un amigo o un familiar, no compraría. Sobre las compras online podemos ver lados positivos y lados negativos. De mi parte, de una manera positiva, vemos que cierta gente ha adquirido sus productos y están satisfechos. Y de una manera negativa podemos encontrar que tal vez puedes hacer tu compra, pero al parecer el producto no te llega y también podemos encontrar estafas. Podemos ver a una persona que se ofrece a hacernos esta compra en otro país y resulta que es un estafador y al final el dinero se va y no podemos encontrar más ni el producto ni el dinero en este caso. Pues vale, acerca de lo que es la fiabilidad debemos tener en cuenta que para mí yo no considero fiable la compra online debido a que podemos encontrar en nuestra sociedad diversas estafas. Es decir, que por más que veamos que hay, por decirlo así, vendedores los cuales de alguna que otra forma muestran fiabilidad con respecto a la compra de esos productos, podemos encontrar que al no conocer, muchos de ellos al no conocer su físico pueden de alguna que otra manera estafarnos. En mi parte, yo no me fío de comprar algo en online porque muchas veces la gente ha sufrido estafas en plan que tú quieres comprar algo en online, en directo, envíes el dinero y resulta que la persona que ha enviado el dinero no le cierra y luego pierdes el dinero. Entonces, la única forma de hacerlo, de alguna forma segura, es a través de agencias, sea nacionales o, digamos, internacionales o a través de vuelos. No estoy tan seguro ya que normalmente yo hice una compra y hasta ahora aún no me hago el artículo. Por eso yo no lo veo algo bueno, ya que normalmente hay gente que les toca la suerte, pero otra gente no. Así que, de mi punto de vista, no lo veo algo bueno. Para mí, la fiabilidad sobre las compras online es muy buena. También depende del lugar en donde te encuentras. Supongamos, si has crecido o estás normalmente en una zona rural, no te vas a fiar demasiado porque no lo practicas a menudo. En cambio, si estás en un lugar aquí en nuestra zona como Malabo y lo practicas a menudo, tienes, por ejemplo, un iPhone, sabes que con el iPhone más o menos se hace demasiado. Ahora, si tú lo practicas siempre y te llegan siempre todos los productos que deseas adquirir, que has solicitado, te vas a fiar siempre. Yo me quedo con algo que ha dicho ese chico al final. Si tienes un iPhone, ya sabes que con el iPhone se hace mucho. Yo me centro en eso porque no sé si todo el mundo lo ha entendido como yo, pero podemos ver bellísimas imágenes y no sé realmente los productos que vamos a tener. Se hace muchísimo con el iPhone. Si ya de por sí la misma foto de las personas podemos incluso transformarlas con un buen iPhone, imagínate una foto de un artículo. Bueno, esto pasa igual cuando vas a McDonald's. Por eso, muchas veces nos venden, o sea, la imagen vende, o sea, la publicidad vende, pero luego realmente lo que vamos a comprar, realmente lo que estamos viendo a lo mejor en el video o en la fotografía es lo que nos va a llegar. Vemos a lo mejor un rojo súper brillante, un rosa fuccial de los bellísimos, pero cuando nos llega, nos llega un rosa opaco. O sea que muchas veces no hay que tampoco creer que es 100% lo que tú ves en la imagen, lo que te va a llegar en las manos. Por eso se estaba hablando de lo que es la calidad, la calidad de las prendas, porque yo estuve viendo un video, vuelvo y digo, perdóname por hacer mención a las marcas, yo estuve viendo un video que la misma prenda en Zara te la sacas ahí y ves la diferencia. Obviamente, obviamente. Y ves la diferencia clara, ¿por qué? Porque hay gente que opta, que como es lo que él tiene, es la cantidad de dinero que tiene, pues va a optar por Zayn. Y hay gente que dice, yo quiero que mi producto venga original, venga así, tal cual, pues voy a optar por Zara. Es que las cosas no van a ser las mismas. Al final, ¿cuánto has pagado por...? Al final, ¿cuánto has pagado? Para que te llegue un producto realmente de calidad. Es lo que estaba diciendo, que cuando yo voy a emergerme en el mundo de la compra online, si estoy empezando a conocer a una persona, pongamos que yo no conozco a la persona que conozco ahora, que con la que estoy comprando. Una compra de prueba. De prueba. Yo tengo una cierta cantidad de dinero a la que no tengo que exceder. Hago una compra de prueba, por ejemplo, unos zapatos, y luego cuando me llega esos zapatos, yo digo, uy, me encanta, pues ya puedo seguir comprando con esa persona. Ahora, si veo que los zapatos me han venido como que yo he comprado unos zapatos tirados aquí, yo no vuelvo a comprar con esa persona, es una desfraga. Ya tengo un detonante de no fiabilidad. Realmente, son los medios que tiene la compra online. Hay criterios muy divididos y cada uno lo manifiesta desde su experiencia, ¿sabes? Entonces, no podemos, de cierta forma, al 100% juzgar y decir que no es bueno y decir que sí es bueno. Yo creo que pasa en cuentas que cuando te metes a la página de vía online, ¿no? Te ponen ahí el tipo de tejido de la cuenta. La textura. Si es lino, si es de algodón, cosas iguales. Por ejemplo, eso lo hacen mucho, lo hacen mucho las marcas españolas, lo hacen demasiado. Te dicen, mira, eso es de color. Ese vestido es de tal, características cortas, no sé qué. Una descripción. Sí, pero ahora que hablamos del tema precios, calidad, bueno, antes de ir a la pregunta, Parce, has dicho que has comprado ese pinente que llevas ahí online, ¿cuánto lo compraste más o menos? Esto es de calidad. ¿Cuánto lo compraste más o menos? Esto es de calidad. O sea, es que sí. ¿No te acuerdas del precio? ¿No te acuerdas del precio? No me acuerdo. No te quiero. No, pero dinos cuánto. A lo mejor Hilario quiere uno o Huelto quiere uno o alguien en casa quiere uno igual. Vale, alguien en casa. No, pero hablando del tema precios, calidad, quería preguntaros una cosa, chicos. Hay que tener en cuenta que la gente que compra o la gente que nos vende en Guinea Ecuatorial, en tiendas físicas, también compran en línea o van a lo mejor a esas tiendas y vienen a vendernos aquí a nosotros. Teniendo en cuenta los precios que ponen, ¿preferís comprar en línea o de manera física en una tienda? Yo, en primer lugar, compro en línea porque en mi alrededor no tengo este producto en las tiendas. Es lo que me hace ir a comprar online. ¿Qué productos compras en línea? Por ejemplo, si quiero unos zapatos, por ejemplo, los botines que están de mora, es difícil encontrarlo en las tiendas que están aquí en nuestros alrededores. De hecho, lo compro en línea. Yo entiendo la pregunta de Rusvila. Porque aquí en las tiendas de Malabo, porque es donde frecuentamos, tienen unos precios disparatados, las cosas como son. Y se supone que son de calidad. Y luego, tú que eres compradora en línea, sabes perfectamente que eso no es la calidad. Mira, a ver, puede tener la misma calidad. Por ejemplo, el caso de los accesorios. Por ejemplo, una cadena que la vas a encontrar en una tienda de aquí, de marca Pandora, por ejemplo, y ves una publicidad y esa misma cadena o pendiente, seguramente se salgan dos euros, que son, por ejemplo, 1,400, digamos. Y cuando se venga a vender aquí, ya te sale a 15,000. Entonces, esa fiabilidad, y tú conoces que una persona con la que estás comprando online, te lo va a dejar, por ejemplo, a 10,000. Tú prefieres comprar con esa persona que una tienda física de aquí que te sale a 15,000. Cuando igual sabes perfectamente que es la misma calidad. Es la misma calidad. Solo que tienes que aguantar lo que es el tiempo, porque al fin y al cabo no va a ser el mismo tiempo con el que tú lo vas a adquirir. Quizás el producto te llegue después de dos semanas, pero no pasa nada, puedes despegar. También se debe tener en cuenta que el incremento que hace una tienda es por todo lo que va pagando. Pero también eso es eso. Muchas de ellas abusan, yo te lo digo que yo... Pero la persona que te envía online también paga estos impuestos. Claro, y también te va a incrementar ese precio por encima. No estamos peligrando. Cuando vas a ver a lo mejor unos pendientes en un grupo de WhatsApp a 8,000 francos, no salen a 8,000 francos en la tienda. A lo mejor salen a 5,000 o a 6,000 en la tienda y él te lo pone a 8,000 en el grupo de WhatsApp. Y ahora mismo, tú que compras en la misma tienda, que compras a ese chico que vende en el grupo de WhatsApp, vas a vender en la tienda 20,000 francos, 25,000 francos. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que estamos intentando decir aquí no es que estamos diciendo o denigrando todo el esfuerzo que hace la gente que vende prendas, las tiendas físicas de aquí. Es que vean la oleada de gente, la oleada de ese negocio. Porque mucha gente está ahora mismo, sobre todo los estudiantes que están fuera del país, se están emergiendo en el mundo este de comprar, vender online. Lo que es un consejo gratuito que ninguno de ellos me ha pedido es intentar reducir los precios de las cosas que nos están vendiendo físicamente aquí. Porque al fin y al cabo, los que acaban perdiendo son ellos. Tú ves que un traje que quieres comprarte ya te sale a 125,000 o 160,000 y luego cuando lo compras online te sale a 50,000. Mira, yo no voy a comprar contigo al fin y al cabo. La tienda física suele tener en mente o decir al cliente que, bueno, él paga, primeramente paga los bultos para que lleguen. Por otra parte, paga la electricidad del local, paga también el mismo establecimiento donde está vendiendo y todo eso es lo que le hace subir los precios. Los documentos de Argentina y Lima. O sea, el grupo de todos esos pagos sí le hace incrementar los precios de esos productos. Héctor, sé lo que te digo. Con eso te lo digo todo. Héctor, sé lo que te digo. En todo caso, así en un consenso, ¿hemos llegado a un consenso o seguimos cada quien divagando por su lado? Hilario, ¿piensas que son fiables o no son fiables? Yo nunca he comprado, pero atendiendo parece que... Están convenciendo. Sobre todo con los precios. En los precios. Tienen lo suyo, tienen lo suyo. Sí, en los precios ahora... Entonces, ¿qué le hacen? Fiabilidad... Probaré. Vas a probar la compra en línea. Sí, probaré. Sí, por los precios. ¿Dani, tú? Después te digo con quién compro. Para mí es fiable. Para ti es fiable. Para mí es fiable. Porque luego compras tu pendiente y te salió totalmente original. Y vas siete, diez años con ellos y no se va a cambiar el color. No hay necesidad de expresarlo mucho, ahí se ve. Ahí se ve la calidad. La calidad. Paula, Héctor, no sé si preguntaros. No hace falta, no hace falta. Yo me mantengo. Yo también. Este es mi mercado. Ay, hablo como un experto. Hablo como un experto en compra. A ver, pero antes de irnos, os fiáis de las compras en línea. Eso es bueno. Hay un consenso, pero... A ver, le pregunto completamente a Paula. ¿Cuál es tu peor experiencia comprando en línea? Chico. La peor. Cuéntanosla rapidito. Pedí unos zapatos y me vinieron como si que, no sé. Pues yo dije a esa persona, Chaptory, como se suele decir por aquí. ¿Y cuánto te llevaron? ¿Cuánto? ¿Cuánto te llevaron? ¿Cuánto me llevaron? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Los zapatos me salieron como unos zapatos normal, 15,000. Y vinieron, ya sabes que yo soy muy tiquismiquis con ese tipo de cosas y... Ay, ay, ay. Y pues le dije, mira, llévate tus zapatos. Ni siquiera los cogí. Ni siquiera los llevé. Héctor, peor experiencia. Bueno, en mi caso, no sé si decir lo peor, pero fue la experiencia que a mí no me gustó en todos los sentidos. Es que yo le enseño la foto, que son esos zapatos los que quiero. Le doy el lineo y todo. Después de una semana me dice que, bueno, él fue a la tienda online y le dieron que ya no quedan. Y en ese momento yo tuve que optar por otros zapatos inmediatamente. Y no eran los que yo quería previamente. O sea, te quedaste con lo primero que te ofrecieron porque ya no tenía lo que querías. Sí, es esto. Bueno, no sé si es esto. Pero en sí me gustaron, ¿eh? Aunque no era lo que quería previamente. La segunda opción te gustó. Me llegó a gustar. Bueno, teníamos ahí malas experiencias y también las buenísimas que hemos tenido todos aquí comprando en línea. Que también está ahí el punto importante de los precios. Donde compro más, donde compro menos, donde es más barato. Que luego yo tengo la opción de decidir si quiero comprarlo a 100.000, a 50.000 o a 60.000 en línea. Pues seramos así, chicos, lo que ha sido el programa del día de hoy. ¿Estamos todos contentos? Nos vamos contentos. Contentísimos. Querida audiencia, nos vamos. Y mañana volvemos con más de Buenos Días Guinea y Muchísimo Mejor. Recuerden descansar mucho, sonreír mucho, ser muy, pero muy felices y seguir comprando en línea si os gusta. Hasta mañana.